Amigos, bienvenidos a UBSAN Español. Lo que nadie se hubiese imaginado en todo el país, el Partido Demócrata comienza a pensar en la posibilidad de postular a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, que desde hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con las próximas elecciones para saber quién ocupará la Casa Blanca en el año 2025. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, la aprobación del presidente Joe Biden se encuentra descendiendo de manera radical. Lamentablemente la falta de acción en materia económica, el resolver los problemas de la gente, principalmente el problema de la inflación, el alto costo de la vida que tanto afecta al bolsillo de todo el pueblo americano está haciendo que los índices de aprobación continúen bajando y el Partido Demócrata en este momento comienza a pensar en la posibilidad de tener que nominar a un nuevo candidato para las próximas elecciones que van a suceder a finales del año 2024 y que colocarán a una nueva persona a ocupar la Casa Blanca a partir de enero del 2025. Pues a medida de que los índices de aprobación del presidente Biden continúa reduciéndose y las encuestas muestran que muchos votantes demócratas van a preferir un nuevo candidato, una persona diferente para el año 2024, algunos activistas comienzan a considerar opciones que en este momento parecen ser remotas, pero algunos otros analistas políticos dicen que sería la única salvación que pudiera tener el Partido Demócrata para tratar de continuar en el poder. Fíjense lo siguiente, cuando los demócratas ganaron en el año 2020, por supuesto se generó una gran expectativa, ganaron la Casa Blanca, ganaron la Cámara de Representantes, también el Senado de los Estados Unidos, pero lamentablemente esa falta de acción, esa falta de poder resolver los problemas de la gente ha traído como consecuencia que los niveles de aceptación del Partido Demócrata en general, pero especialmente del presidente Biden, quien es el líder justamente en este momento en el país, continúen descendiendo de manera bastante acelerada, pues el Partido Demócrata ya comienza desde este momento a barajear algunas opciones de quienes pudieran suceder al presidente Biden dentro de la Casa Blanca. Pues cuando se trata de esos escenarios improbables al día de hoy, pero que no son imposibles, uno es mucho más intrigante que cualquier otro. Hablamos por supuesto de la candidatura presidencial de la congresista Alexandria Ocasio Cortés, quien como ustedes muy bien saben, es demócrata por el Estado de Nueva York y por supuesto ha sido una figura bastante polémica, considerada incluso como una figura radical dentro del Partido Demócrata, una figura de izquierda, que junto con algunos otros representantes de esa ala radical del partido han sembrado de polémica desde el inicio de su carrera dentro del Congreso de los Estados Unidos. Fíjense lo siguiente, voy a ser muy sincero, como siempre acostumbro a hacerlo en cada uno de mis videos. Yo creo que sería un grave error por parte del Partido Demócrata nominar a una persona como la representante Alexandria Ocasio Cortés. Yo creo que los radicalismos no ayudan en nada a los objetivos fundamentales del país a resolver los problemas de la gente, no porque yo lo digo, sino porque ha sido demostrado a lo largo de los años. Díganme ustedes qué se ha logrado en el Congreso cada vez que estas personas tratan de sembrar sus posiciones radicales y no permiten justamente que este país pueda avanzar. tampoco creo que la izquierda extrema pudiera ayudar en algo a tratar, como dije anteriormente, de sacar adelante la economía del país y de resolver tantos problemas que tiene el pueblo americano. Ocasio Cortés se ha negado notablemente a comprometerse a respaldar a Joe Biden para un segundo mandato. En una entrevista en CNN el mes pasado le dijo justamente a su entrevistadora, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Y esto es una respuesta muy sencilla. Es una respuesta que no hace falta ser muy inteligente para entender que la representante Alexandria Ocasio Cortés puede tener unas intenciones distintas a las de apoyar al presidente Biden y en este caso de ser ella misma la candidata del Partido Demócrata para ocupar la Casa Blanca en el 2025. Tendremos que ver si el conglomerado del Partido Demócrata va a apoyar la candidatura de esta representante que, como dije anteriormente, ha sembrado de radicalismo el Congreso de los Estados Unidos durante los últimos años. Una encuesta también este mes ha sido preguntado a los votantes de tendencia demócrata a quien apoyaría si Biden evitara un segundo mandato. La colocó a ella en el sexto lugar, pero en un grupo muy apretado de candidatos, solamente dos puntos porcentuales, detrás de la senadora Elizabeth Warren, quien ocupa el tercer lugar y, como ustedes muy bien saben, es demócrata por el estado de Massachusetts. También la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Transporte encabezaron la encuesta que justamente ponía a los posibles candidatos en caso de que el presidente Biden no ocupara el puesto de candidato nuevamente presidencial por parte del Partido Demócrata. Y yo creo que el presidente Biden debería aclarar esto de una vez por todas. El presidente Biden debería decirle al país de una manera directa, de una manera sincera, si va a buscar la reelección o no para el próximo año 2024, cuando se celebren las nuevas elecciones presidenciales. Dos factores sugieren que una campaña de Ocasio Cortés no debería descartarse así como nada más. Primero, si ella tiene la edad suficiente para correr para la Casa Blanca, la edad mínima para ser presidente de 35 años y la representante Ocasio Cortés celebrará su cumpleaños número 35 aproximadamente tres semanas antes del día de las elecciones en el año 2024. Yo creo que una persona de 35 años es una persona todavía muy joven para optar por el cargo más importante que hay en este planeta como presidente de los Estados Unidos de América, presidente de la primera potencia mundial y del país más importante que hay en el mundo en este momento. La segunda de ellas es que durante mucho tiempo ella ha criticado ampliamente el liderazgo del Partido Demócrata en Washington. En resumen, que es demasiado acogedor con los intereses ricos y poderosos también y que no responden lo suficiente a las necesidades de sus propios votantes. Y este discurso justamente es el que le ha atraído a ella tener a muchos seguidores en el país, personas que siguen su trabajo y que quisieran verla como candidata presidencial. En mi humilde opinión, es muy temprano para que una persona como Alexandria Ocasio Cortés ocupe la Casa Blanca. Recuerden lo que dije anteriormente, creo que 35 años todavía es una persona muy joven y falta de experiencia para poder tener el cargo más importante que hay en el país. Yo creo que algún día ella pudiera ser presidenta, así dijeron algunos analistas en el Partido Demócrata. Pero en este momento no veo que el momento progresivo tenga suficiente peso para llevarla a ella al otro lado de la línea y pueda conseguir el apoyo justamente no solo de la gente y los votantes, pero también dentro de su propio partido, al cual ha criticado muchísimo durante los últimos años. Está claro que las posibilidades de que Ocasio Cortés presenten una candidatura presidencial para el año 2024 son mucho menores que un 50-50, pero tampoco son cero ni descartables. Así lo dicen algunos analistas quienes creen que el Partido Demócrata sería una de las pocas posibilidades que pudiera tener para poder tener una contienda frente al posible candidato del Partido Republicano. Como ustedes muy bien saben, hasta este momento se rumora que pudiera ser el expresidente Donald Trump. Si la política estadounidense ha dejado alguna lección durante los últimos años, es una muy clara, no se debe descartar absolutamente nada. Recuerden, el expresidente Trump fue una muestra de ello, que durante su primaria y durante también los primeros meses de su contienda presidencial, al parecer no tenía posibilidades de llegar a la Casa Blanca y como ustedes muy bien saben, la historia fue otra y fue presidente de los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.